A veces escribo notas, o sea, columnas para algunos periódicos o para Contrapoder, es una revista pero estamos todavía en pañales si nos comparamos algo cercano Costa Rica, por ejemplo Costa Rica, el nivel de consumo allá es de 750 ml per cápita o sea, estamos hablando de 5 veces más si nos vamos a cerveza cerveza es cerca de 12 litros por persona al año en Guatemala eso en el año 2010 hoy por la guerra de la cerveza subió y es aproximadamente el doble estamos hablando de 23 litros pero Costa Rica, sin hacer nada en el año 2010 ellos ya consumían 35 litros o sea, 3 veces más que nosotros como les digo, Guatemala, aunque ustedes no lo crean somos un país relativamente calmo aunque estaba escuchando el otro día que querían subirle a todas las bebidas alcohólicas porque no sé qué hay un montón de cuestiones donde yo digo hay otras cosas que hacer entonces, hoy el primer vino que vamos a tener es un vino del Valle de Aconcagua cuando yo menciono Valle de Aconcagua significa que es una denominación de origen ¿alguien me puede explicar o qué se les ocurre por denominación de origen? ¿qué se les ocurre por denominación de origen? el café, ya hay café de origen Acatenango no sé si Antigua también ya tiene ya también ya tiene denominación de origen tener denominación de origen significa cumplir con varios requisitos no es porque a mí se me ocurra ponerle denominación de origen esto se hace de manera internacional o sea, no es ni siquiera en Guatemala una amiga acaba de regresar están comenzando a los pasos para tener denominación de origen cacao yo no sabía que en Guatemala había cerca de 30 variedades de cacao imagínense, 30 variedades de cacao pero lamentablemente todavía no se está comercializando pues ahorita quieren comenzar a hacer eso eso significa denominación de origen solamente puede ser en una región en Guatemala, la diaco que es la que supuestamente ayuda al consumidor lamentablemente solo mira lo que son precios en otras partes del mundo algo similar a la diaco lo que hacen es más cuestiones por ejemplo, ellos ya se ponen a ver calidad se ponen a ver lotes un vino en España, por ejemplo si va a ser un reserva ellos tienen barricas con tiempo ya delimitado y ellos se ponen a ver este vino no puede salir hasta que cumpla ese tiempo dicta la ley aquí en Guatemala, como les digo la diaco básicamente solo mira precios no se ponen a ver todo lo demás algún día no es porque ellos no lo quieren hacer simplemente no están adiestrados o capacitados por eso entonces, denominación de origen vaya de Aconcagua significa que solamente puede ser en esa región del Valle de Aconcagua Chile, hoy por hoy es de los pocos países en América que ya cuenta o está comenzando a contar con denominaciones de origen cuando ustedes vean en algún vino las iniciales D-O D-E-D-O-O significa denominación de origen en Chile la desventaja es de que estas reglas todavía no están escritas simplemente se tiene de boca en boca pero todavía no hay nada escrito entonces hoy vamos a comenzar con un San Esteban esa es la marca y el vino es un Merlot cuando hablamos de Merlot ya habíamos comentado allá tienen el Merlot cuando hablamos de Merlot básicamente estamos hablando de un vino relativamente suave entonces este es un vino que les va a otorgar notas a ciertas frutas sobre todo tirando a frutas rojas mientras más madera ustedes ya pueden hablar de frutas rojas maduras cuando alguien le dice que un vino tiene notas a manzana roja no es de que se le haya agregado extracto o jugo de manzana roja simplemente se asemeja el sabor o el aroma a esas otras frutas vegetales o flores o especias alguno de ustedes es chef o les encanta cocinar le gusta cocinar entonces tú tienes una gran ventaja y lo voy a comentar estadísticamente científicamente ya está comprobado que las damas captan y también identifican de una manera más pronta que uno de hombre aromas y sabores entonces a pesar de que yo ya tengo bastante tiempo de estar en esto a mí todavía me cuesta identificar aromas porque como no estoy metido en cocina entonces alguien me dice mire esto esto huele o tiene un aroma a comino yo como es el comino ya que sabe el comino y como huele o sea yo no lo tengo grabado en el civil rom lamentablemente en cambio las damas tienen esta gran ventaja porque ustedes captan eso más rápido que uno los chef también tienen esa ventaja porque ellos están odiendo a cada rato el otro día conocí a un barista y él me yo no lo conocía a él y estábamos en una cata de vinos y le di la copa y él comenzó a sentir aromas y me dijo mira esto tiene tal y tal y tal cosa ah ya habías tomado ese vino no entonces y como sabías porque me dijo caballo que dice la receta no es que yo soy barista pero a mí me encanta y él comenzó limpiando máquinas entonces él es autoridad te dice que él comenzó en su casa a morder todas las canelas hasta que se grabó aromas y sabores las pimientas yo no sabía y él me explicó que cada pimienta dependiendo del color tiene diferentes aromas y diferentes sabores seguro que sabía igual y él comenzó a hacerlo en su casa o sea nadie lo dijo él comenzó a hacerlo y llegó a ser el mejor barista de Guatemala hace cerca de 5 años entonces como les digo esto es cuestión de práctica de un día para otro aunque ustedes sean damas tengo muchas alumnas que me dicen miren ven y me cuesta es cuestión de práctica entonces cada vez que ustedes tengan tiempo de tomar una copita de vino hagan el intento exactamente vengan acá y le traen una cosita o aquí les pueden brindar una hoja y apuntan qué fue lo que ustedes sintieron tú no vas a sentir lo mismo que tú ¿por qué? porque cada uno de sus sentidos está diferentemente diseñado ejemplo si tú vives cerca de cervecería vas a sentir más pronto todos los aromas a Malta ¿verdad? si tú vives cerca de un lugar donde hay muchas rosas tú vas a sentir más pronto todos los aromas a flores eso es así si tú comes más pimienta vas a detectar más rápido la pimienta si ustedes son amantes de chocolate van a detectar más pronto siempre estos tipos de aromas eso es así entonces yo les sugiero cada vez que puedan y que anden por aquí pues se pueden venir aquí con Daniel entonces hoy tenemos este vino que es el Merlot y vamos vamos a comenzar a tomar el vino por favor alcen su copa ok la mejor manera voy a quitar a ver la mejor manera de tomar una copa de vino es la siguiente así si yo estoy haciendo esto voy a estar calentando el vino a qué temperatura o cómo debe tomarse un vino tímido quien me puede comentar 18 grados ustedes que dicen que opinan porque no quedan escuchados generalmente de un vino tímido pues no necesitan el vino tímido porque el vino tímido ya no se lo acerran ok bueno ustedes aunque yo no los conozco pero por lo que veo ya son algo conocedores de vino la gran mayoría en Guatemala lo que dicen es que el vino tímido se sirve a temperatura ambiente lo cual está correcto pero a medias porque el vino tinto se debe servir a temperatura ambiente pero del lugar de origen porque si yo me voy a vivir a Livingston o yo me llevo una botella de vino tinto a Livingston porque me voy el fin de semana largo si yo me la tomo a temperatura ambiente allá que es 32 grados centígrados fácilmente ¿a qué creen ustedes que me va a saber el vino? a rayos ¿verdad? el vino va a saber más a vinagre que a otra cosa ¿por qué? porque la temperatura ideal del vino es la temperatura promedio o ambiente del lugar de origen la gran mayoría de lugares que son productores de vino están aproximadamente en 18 grados centígrados ¿qué es lo que tú decías? entre 16 y 18 grados centígrados el vino mientras más madera vaya a tener menos debe de reducirse la temperatura entonces hoy el vino y aparte también por el clima el vino hoy estamos el vino está aproximadamente vos lo tenías a 16 grados a 13 pero en lo que les actúa y todo el vino ya estudió la temperatura entonces el vino debe de tomarse generalmente el vino tinto generalmente a unos 18 grados centígrados ustedes van a percibir de mejor manera los sabores y los aromas del vino a esa temperatura pero como somos chapines ¿verdad? y vivimos en una casa y no vivimos en un restaurante ¿qué tenemos que hacer en casa para estar a 18 grados centígrados? aproximadamente poner el vino una media hora antes en la refri de que ustedes lo vayan a servir y también descorchar antes de para que el exceso de alcohol salga en Guatemala y eso hablábamos con el vino en Guatemala la gran mayoría de personas no estamos acostumbrados a hacer reservas en Estados Unidos ustedes hacen reserva por el lugar y de una vez le dicen al señor o al dueño del lugar miren y también tengan preparadas dos botellas de tal vino que se te guste el servicio del vino es tenerlo a una temperatura adecuada y descorchar el vino por lo menos 30 minutos antes para que el exceso de alcohol salga y ustedes no sientan muy fuerte el vino entonces cuando hacemos una caca de vino lo primero que vamos a hacer no sé qué tomaron ustedes o tuvieron previo pero generalmente deben de limpiarse para dar ya sea con queso o con agua o con algún pan sin club pero ahorita como es la primera copa vamos a pedir que por favor agarren un pequeño sorbo y pongan la lengua como que fuera taco y hacen eso entonces vamos a dar un pequeño sorbo esto más que todo es para oxigenar el vino el primer sorbo de vino de cerveza de whisky de ron siempre siempre va aquí y no